Pues la verdad es que en otro momento de mi vida yo creo que si hubiese ganado esta medalla sin haber trabajado tanto como que me hubiese dejado llevar por el momento, por el hecho de haber conseguido un objetivo y me hubiese como que tranquilizado más o no sé cómo explicarlo, pero como que te acomodas. Y la verdad es que como entreno con unos animales y que no paran de ponerse nuevas metas, de querer continuar haciendo historia, ganando medallas, yo es la primera vez en mi vida que gano una medalla y ya estoy pensando en quiero más, o sea, parece mentira, pero una medalla que es como lo que todo deportista aspira, sobre todo en atletismo, es como en plan el top de lo que puedes alcanzar y yo dije, vale, muy bien, soy bronce, perfecto, hay dos medallas más que puedo conseguir, hay una marca que quiero alcanzar que son los 15 metros, me quedé con ese rebustillo de, ok, acabo de ganar una medalla pero no salta 15 y yo quería ya saltar 15 en este campeonato. Entonces como que ya tengo ganas de lo siguiente, del año que viene es un año con muchas competiciones, pero también soy consciente de que tengo que tener calma porque si me dejo llevar por el querer, por la ambición, el querer más, me puede pasar factura con lesiones y con problemas físicos, por lo tanto ahora es muy importante descansar, de hecho ha sido también esa la razón por la cual estoy ya de vacaciones porque ya notaba que mentalmente y físicamente estaba muy al límite, podría haber ido un mes más y entrenar un mes más y intentar saltar 15, de hecho Iván me lo dijo, me dijo, joder, me da rabia que las Diamond pusieran dentro de tanto tiempo porque faltaban aún tres semanas, porque sé que estás para saltar y yo le dije, ya, pero es que ahora entre que llego a España no voy a descansar, no sé qué, vas a esforzar una máquina que a lo mejor me arrastre una lesión y no me interesa ahora lesionarme porque el año que viene quiero entrenar mucho, entrenar muy bien y preparar bien las competiciones, o sea que hay que tener cabeza también en ese sentido.